De mi pobre vida padre es una buena mujer Tu presencia en la cara, tu sobrevivió Fuiste buena consecuente y los secretarios Cómo no me hiciste nada, cómo no podré hacer Si en el juego te remanche con los ojos me percanta En vez de que no la pobreza en la casa y el sol Hoy sos tan amagana, la vida te rige y canta Los moracos del barrio, los días se marchantan Cómo juegan a tu amanda, con el misero ratón ¡Vamos! 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 Y yo sé que me ha querido, como el rock y si se atrae, como el hijo de la pacer. Sé que el juego del rato y con todo soy verdad, me ha mejor que hacer la gran subvención. Hoy soy toda una batalla, la vida te ríe y gana. Luego por el rato y el rato, los días se arrollan, como el hielo y la amadora, con el piso del rato. Hoy te nace el mar de verano, de infelices y osiones, te invirtieron los sonarios, las amigas del avión. Hoy la violencia te agradece con lo que decís, con la vida que te ríe y lo creas que tú no sabes, te trabo muy adentro en el pobre corazón. Cuando te dores, siempre, no te dores, no importa lo que has hecho, lo que haces y lo que haces, lo que haces. Gracias. Gracias. Gracias.